Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Tropical, La Tropical Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ahorita nos dirigimos, vamos en un bus, de esos buses que dan los tours y toda la cuestión, pero en estos momentos vamos específicamente a la pequeña Cuba acá en Miami, vamos a ver si logramos grabar un poco porque créanme que es bien difícil, porque incluso miren el bus está inundando en estos momentos. La física constructiva, bueno yo digo de que estos buses los ocupan para los tours, deberían de darles el suficiente mantenimiento porque la verdad que no lo tienen. Es exagerado, toda la línea cae agua y pues los turistas se mojan. Siento que tienen que darle mantenimiento, ¿verdad? Estos buses para brindar un mejor servicio. Sí, hay que tener un poquito de cuidado. Nosotros la verdad que agarramos este tipo de tour porque es más accesible ya que no estás pagando Uber a cada rato para ir a un lugar a otro de los lugares turísticos. En este caso, nosotros como nos estábamos movilizando en Uber, entonces este día nos estamos movilizando en bus. Entonces cada vez que digamos hay una parada turística, nosotros podemos salir a la hora que nosotros queramos, pero tenemos que saber que cada 30 minutos pasa un bus, veas, a cada rato en la misma parada donde te dejó. Yo ya sentía que ya no respiraba, pero miren, dejó de llover y ya casi llegamos. Ya llegamos a la pequeña Cuba acá en Miami, como que ya estamos caminando por acá y como que nos trasladamos ya a Cuba. La verdad que está súper bonito, hay muchos restaurantes, música latina en vivo, hay de todo. Amigos, acompáñenme porque esto está muy interesante. Pues la verdad que yo ando buscando una bebida clásica de Cuba, una bebida típica, así que yo quiero probar el café cubano. Vamos a ver. Bueno, vamos entrando por acá. ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren, de este lado tenemos las mesas. Miren, vean por acá. ¡Qué bonito! Un restaurante lleno de mucha arte, de mucho color. Súper bonito, la verdad. Es como un pequeño museito donde hay diferentes cositas típicas de Cuba. Está súper bonito, me encanta. Vamos a ver. ¿Esto está contigo? Sí. ¿Sí o qué? Me encanta, la verdad. ¡Qué bonito el arte cubano! Hay muchos cuadros súper pintorescos. Me encanta como para llevar uno, vean, y decorarlo ahí en la casa. Miren estas mesas, qué preciosas. Amigos, ya pedimos el café cubano, que más que todo es un café expreso con un poquito de azúcar. Miren acá la presentación, está bien bonita, me encanta. Voy a probarlo en estos momentos. Salud. Salud. Chin, chin. Chin, chin. Dios mío. Te revivió. Este café es levantamuertos, amigos, de verdad. ¡Qué delicia! Amigos, lo chivo de acá es que mientras te tomas tu expreso, también puedes ver la fábrica de tabaco y cómo hacen los burritos. Amigos, empezando ya recorriendo las calles de la pequeña Cuba y miren, aquí tenemos lavanderías también. ¡Qué chévere! Por aquel lado es donde estábamos tomando el café, pero ahorita vamos a recorrer toda la calle de acá, de la pequeña Cuba. Vemos aquí, empezamos con restaurantes, miren, qué original todo. Restaurante cubano, miren aquí las delicias, todo lo típico de Cuba, la comida típica. Miren ese pescado, mami, un pez globo. Miren este spot súper bonito, qué lindos murales. Vengan por acá de este lado también, está precioso. Delicioso y miren, la lluvia se hizo presente. De la nada se viene el chaparrón, pero eso no nos va a impedir para compartirles un poco de la pequeña Cuba. El barrio de la pequeña Cuba es uno de los barrios más populares para los turistas que visitan la ciudad. Y un punto de interés que no te puedes perder en tu viaje a Miami. Este barrio es el testimonio vivo de la inmigración cubana que se asentó en Miami a partir de 1959. Cuando Fidel Castro llegó al poder y algunos de los disidentes decidieron emigrar del país. Amigos, en estos momentos nos encontramos en medio de la lluvia. Aquí en la pequeña Cuba, miren, el famoso parque de Dominó. Miren qué original, todos están jugando Dominó, me encanta. Y ahora pues vamos a ir por allá a ver qué hay. Amigos, miren por acá hay un restaurante donde también realizan, hacen música en vivo. Solo que ahorita creo que dejaron de cantar por lo mismo de la lluvia. Aquí tenemos también un lugar donde venden helados. En donde nos dijeron que habían helados gratis hasta las 4 de la tarde. Pero con este frío no mucho se nos antojó. Y de este lado también hay otra tienda de cigarros. Amigos, mi mamá se decidió por comprar un café cubano. Solo que en estos momentos no lo van a dar ya molido. Evo, evo, que emoción. Me encanta, la verdad que el café cubano es delicioso. Y miren qué bonito, hasta puedes comprarte un imáncito para el recuerdo. Este se llevó mi mami, que es el que trae un poquito menos de cafeína. Y es lo que ocupan los cubanos para tomar cafecito. Miren por acá, por si hay algún suscriptor cubano. Miren, aquí tenemos Capa Blanca, La Colada Gourmet, Little Pink Havana, Havana Vieja, Calle 8. Y todo súper bien ambientizado a Cuba. Ya quedó bien molidito. Qué delicia para hacer allá en El Salvador. Gracias. Bueno, en estos momentos me van a preparar un cafecito al estilo cubano, ya que estamos acá. Miren qué bonito el ambiente de acá, de La Colada Gourmet. Está súper bonito. Miren, vamos a ver cómo lo preparan. Miren qué delicia, ya salió el cafecito expreso, delicioso. Y lo acompañan con un biscote, con un pequeño biscote. Y la lechita, miren, qué delicia. Lo mueven y ahí va. ¡Guau, qué bonito! Me encanta. Y le hacen una decoración increíble. ¡Guau! Miren qué delicadeza. Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Ay, es una palmera la que está haciendo! ¡Qué lindo! Me encanta. Al estilo tropical. Me encanta. Está súper bonito. Esto está precioso, de verdad. ¡Me encanta! ¡Cuba! ¡Eso! ¡Eo, eo! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Me encanta! ¡No! Está lindísimo. Muchísimas gracias. ¡Qué belleza! De verdad. ¡Ay, no! Ni me lo quiero tomar porque se ve tan precioso. ¡Me encanta! Amigos, estamos en el Domino Park. También conocido como un parque donde las personas de mayor edad se reúnen para jugar al Domino o al Ajedrez. En realidad, el parque se llama Máximo Gómez Park y se encuentra en la esquina de la 15 Avenida. Amigos, qué bonito es ver diferentes culturas. Miren acá cómo están jugando Domino. Allá también está bastante lleno. Todo bien concentrado, sí, divirtiéndose jugando Domino. ¡Es un salvadoreño jugando! ¡Qué emoción! Y le está diciendo a él que aquí estamos compatriotas. Miren, ¿de qué parte del salvador es? ¿Eh? ¿De qué parte del salvador es? La colonia es la Camil. ¡Ah! De la Sacamil. De la Sacamil. De la capital. De la capital, sí. ¿Y cuántos años ya tiene de vivir aquí? Sí, yo vine en el 85 aquí. ¡Huebla! Ya todo una vida. Ya aquí está toda la familia. ¡Ay, qué bueno! Me alegra que esté aquí. Ya está toda mi familia. La única que quedaba allá es mi hija nomás. Y mi hija nomás. Porque el varón yo lo llevaba para España. Los patrones. Sí, sí. Yo sé que vos sos mi hija allá nomás. ¡Ah! Mire, pero qué bueno. Amigos, algo que no tenés que perderte es visitar el Paseo de las Estrellas. Y es que se trata de una calle muy parecida al Paseo de la Fama de Hollywood. Aquí podemos ver diferentes estrellas. Con la diferencia que solo aparecen en ellas actores, escritores, artistas y músicos latinoamericanos. Luego, en esta parte tenemos un teatro en donde se realizan o se proyectan, mejor dicho, películas latinoamericanas. Pero en este caso, ahorita en la actualidad está cerrado. Y por ahí un amigo cubano nos comentó que solo este pedacito vale más de 11 millones de dólares. Y que los apartamentos que ven por allá arriba, cada apartamento cuesta 500 mil dólares. Increíble, amigos. La verdad. ¡Oy! ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Ustedes pensaban que me iba a olvidar de los saluditos? ¡Claro que no! Dice Yasmin, qué lindo lugar gracias a ti y a tu mami Paolita porque a pesar del mal clima siempre nos hacen bonitos videos. ¡Qué bonito! ¡Ese lugar sí es hermoso! Me gustan mucho sus blusas. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias, Yasmin. ¡Qué lindo comentario! Sí, la verdad que nosotros hicimos todo lo que pudimos a pesar del clima. Gracias, de verdad. Hermosa, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. ¡Saludos! Angélica. Miami y Texas tienen lugares bonitos. Pero el clima no te deja planear un paseo sin que pase una tremenda tormenta. Tienes toda la razón a que el clima es impredecible, la verdad. Un día está caliente, un día está frío, un día está nublado, un día hace viento. Dios mío. Gracias, Angélica, eh, por comentar. Saluditos y gracias por apoyar mis videos. Y Cindy, me encantó el video. Espero algún día verte en un crucero y que nos muestres. Miren, yo la verdad es que le tengo miedo a eso de los cruceros. He visto tantas cosas en TikTok, miren, tantos accidentes, noticias, etcétera, que me da más miedo aún. Incluso con un recorrido pequeño en un yate, una lancha, a mí me dan ya náuseas. Ya me imagino dormir en un crucero. Señor, y solo ver mar. Ay, ay, no sé, amigos. Pero muchísimas gracias por el comentario, Cindy. Esos son tips, son como recomendaciones. Me encanta eso. Saludes y bendiciones. Aquí ha finalizado el video de este día. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like a este video. Y comentar aquí abajito que más les gustó de Cuba. O, bueno, yo de Cuba. La verdad que es que uno se traslada al país. Entonces, pasen adelante que yo les ayudo. Pasen adelante. Entonces, si ustedes han visitado Cuba o aquí la pequeña Cuba en Miami, la verdad que a nosotros nos han dicho que las playas de Cuba son hermosas. Así que, primero Dios, algún día estaremos por allá. Muchísimas gracias por su apoyo. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Amigos, si no han visto el video anterior en donde comimos, almorzamos en la famosa mansión de Versace. ¿Cuánto vale? ¿Vale la pena? Pues vayan a verlo en estos momentos. ¡Gracias!